Buenos días, soy la doctora Ingrid Bensel-Paredes y hoy comentaré el tema cáncer de endometrio. A modo de introducción, el cáncer de endometrio, también conocido como cáncer de cuerpo uterino, se origina en la superficie epitelial de la cavidad uterina. El drenaje linfático uterino comprende a los grupos ilíaco interno, externo, ilíaco común, presacro y paraórtico. Debido a la forma de invasión, el miometrio corresponde al primer sitio de extensión local, yendo desde la capa interna hacia la externa. Los cánceres que se originan del miometrio y estroma se denominan sarcomas uterinos y no serán discutidos en esta presentación. Este cáncer tiende a atender un pronóstico favorable con una sobrevida global cercana al 86% y típicamente se presenta en etapa temprana dada su sintomatología que corresponde al sangrado uterino anormal. Los sitios de metástasis más comunes corresponden a la vagina, a los ovares y al pulmón. En cuanto a su epidemiología, corresponde al cáncer ginecológico más común en países desarrollados. Es el segundo más común en países en vías de desarrollo detrás del cáncer cervicuterino. Los dos principales factores que contribuyen a aumento de la incidencia en países desarrollados son la obesidad y la mayor expectativa de vías, por lo cual vemos un aumento en la incidencia de forma progresiva. En Estados Unidos afecta entre un 1 y 2% de mujeres, siendo el cuarto cáncer más común en mujeres. Su incidencia va a ser mayor entre los 60 y 70 años, pero un 2 o 5% puede ocurrir en menores de 40 años, siendo sus factores de riesgo principalmente la anodulación crónica y la obesidad. Según datos de la Globocan, en Chile en 2018 había una incidencia de 7 por 100.000 y una mortalidad de 2 por 100.000 pacientes. Respecto a sus factores de riesgo, principalmente tenemos a la edad avanzada, con prevalencia de un 1,4% en mujeres entre 50 y 70 años, con un riesgo relativo de 2 a 3. Otro factor de riesgo a mencionar son los estrógenos sin oposición, con un riesgo relativo de 2 a 10, incluso en algunos estudios hasta un 20. El tratamiento con tamoxifene, factores de mayor exposición estrogénica, como son la menarquia temprana, la menopausia tapía, la luniparidad, la anodulación crónica y en pacientes con infertilidad, también vamos a ver que se observa un riesgo entre 2 a 3. Respecto a la obesidad, el riesgo relativo puede llegar hasta 7 dependiendo del tipo de cáncer de endometrio y también es proporcional al índice de masa corporal. Como observamos en el gráfico de la izquierda, el cáncer de endometrio se dispara al riesgo relativo con aumento de IMC en comparación a otros cánceres, ya sean ginecológicos o no. Con respecto a otras comorbilidades, se ha visto aumento del riesgo asociado con diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial crónica, trastornos tiroides y patología biliar. Destacar también importante el aumento de riesgo asociado con síndromes hereditarios familiares como el síndrome de Lynch, que aumenta el riesgo entre un 22 a un 50% y el síndrome de Coden entre un 3 a un 19%. Respecto a los factores protectores, se sabe que la actividad física y el uso continuo de tratamiento combinado con estrógenos y progestinas va a disminuir la incidencia de cáncer de endometrio y respecto al tabaco, se ha asociado una disminución del riesgo de cáncer de endometrio tipo 1, pero aumenta el riesgo del tipo 2, que ya lo vamos a ver más adelante. En cuanto a histología, tenemos dos tipos con diferente origen y comportamiento. El tipo 1 es el más frecuente, que se presenta entre un 80 al 90%, incluye los tipos endometrioides G1 y G2 y se origina de hiperplasia con atipia, siendo una progresión de una condición premarita. Se relaciona con el exceso de estrógenos sin oposición de progestágenos y tenemos un diagnóstico temprano y de buen pronóstico. En cambio, el tipo 2 incluye los tipos endometrioides G3 y no endometriobiles, presentándose entre un 10 a un 20%. Se originan de un endometriotrófico, siendo en mutaciones genéticas generalmente relacionadas al P53. Este se diagnostica en etapas más avanzadas, siendo de mal pronóstico con una sobrevida global a 5 años cercano al 58%. Existen otros tipos histológicos, dentro de los cuales sabemos que como mencionamos, el más frecuente es el carcinoma endometrioide en un 80%. También tenemos tipo ceroso, de células claras, indiferenciado, también de tipo mixto, que corresponde a un carcinoma compuesto por más de un tipo con al menos 10% de cada componente. Y respecto a los grados que hemos mencionado, están dados por el patrón de crecimiento sólido de la muestra, siendo un G1 con un menor a un 5% de patrón de crecimiento sólido, un G2 entre un 6 y un 50% y un G3 mayor a un 50% de patrón de crecimiento sólido. Algo más reciente y con mayor utilidad esperamos en un futuro, es la clasificación molecular de acuerdo a los hallazgos que tengamos de inmunosteoquímica de anatomía patológica, pensando enfocado en estrategias de manejo a futuro. Contamos con cuatro grupos distintos, que es el POL, el MSI, el copy number low y el serius light o P53, que van variando de acuerdo a su pronóstico, siendo los de peor pronóstico los del último grupo asociados a P53, y los de mejor pronóstico los del grupo que se ve en la parte superior, los POL. Respecto a la clínica, debemos considerar los factores de riesgo que ya mencionamos en cada paciente, y recordar que el 75-90% de los cánceres de endometrio se va a presentar con sangrado terino normal. De las pacientes con sangrado de la posmenopausia, aproximadamente un 9% va a corresponder a un cáncer. Otra forma de presentación en este mismo grupo de pacientes corresponde a una biometra debido a la estenosis del osis propia de la atrofia, un endometrio engrosado en la posmenopausia, o un PAP con células endometriales, células grandulares atípicas o adenocarcinoma. En cuanto al engrosamiento endometrial, lo vamos a encontrar de forma incidental o dirigido por algún examen, ya sea ecografía, con valores en la premenopausia, que no tenemos definido un valor de corte, en la posmenopausia, si la paciente está sintomática, un endometrio mayor o igual a 4 milímetros, en la posmenopausia asintomática, con un endometrio mayor o igual a 11 milímetros, y tampoco tenemos en la posmenopausia con terapia de reemplazo hormonal un límite definido. De todas formas, siempre recordar que vamos a evaluar caso a caso con los factores de riesgo mencionados anteriormente. El diagnóstico es histológico, y lo vamos a obtener mediante biopsia PIPEL, con una sensibilidad del 99% en pacientes posmenopáusicas y rondando el 80-90% en mujeres premenopáusicas. La ventaja de esta biopsia es que requiere una dilatación cervical mínima o nula, se puede realizar en el box de tensión, sin anestesia va a ser menos costosa que un procedimiento en pabellón. Otra forma es el legrado uterino, o realizar un histeroscopio en presencia de lesiones focales, o ya también teniendo la pieza quirúrgica de la cirugía. Ecografía transvaginal, la biopsia de endometrio obtenida por curetaje, tiene un valor predictivo negativo de 96%. En cuanto a las vías de diseminación de esta patología, lo más importante va a ser la diseminación directa a través del miometrio a la cerosa y dentro de la cavidad peritoneal, luego desde la superficie de la cavidad uterina hasta el canal cervical, y en pacientes sometidas en procedimientos, por ejemplo con misteroscopía a través de la luz de la trompa uterina hacia el ovario, el ligamento ancho y las superficies peritoneales. Menos frecuente va a ser por vía hematógena, que esto explica la diseminación a distancia, y también la vía linfática. Respecto al screening de esta patología, la utilidad aún no está bien establecida. Se plantea la ecografía transvaginal como un posible estudio. Se debe focalizar sobre todo en pacientes con síndrome de Lynch con deseo de preservar fertilidad, en las cuales está recomendado, según la evidencia, realizar un seguimiento con biopsia aspirativa, más ecografía transvaginal anual desde los 35 años, y en estas pacientes está indicada la esterectomía total más la narcisectomía bilateral a los 40 años, en especial en las portadoras de la mutación tipo 2. En cuanto al estudio, luego de realizado nuestro diagnóstico, vamos a evaluar la extensión local del tumor, la evidencia de enfermedad a distancia, y el riesgo preoperatorio de las pacientes. Vamos a solicitar los exámenes preoperatorios clásicos. Si queremos ver el compromiso de esta enfermedad, vamos a solicitar un escáner de tórax o tómeni pelvis, una resonancia o un PET-CIT según la disponibilidad, y cistoscopía o rectoscopía en caso de sospecha de compromiso de estos órganos, en caso de que tengamos rectorragia, hematuria, etc. La evidencia dice que la resonancia y la biopsia rápida son los mejores métodos disponibles para evaluar la profundidad de la invasión miometrial y el compromiso cervical. ¿Qué es lo que se llama? La etatificación está validada por la FIGO en el documento que sacaron en el año 2018, y como observamos las figuras de la izquierda, vemos que en la etapa 1 corresponde a un tumor confinado al cuerpo del útero, siendo 1A menor al 50% de invasión miometrial, y 1B corresponde a más del 50% de invasión miometrial. En la etapa 2, el tumor va a invadir el estroma cervical, pero no se va a extender más allá del útero. En la etapa 3, acá, tenemos ya diseminación local y regional del tumor, siendo en la etapa A la invasión a la cerosa o anexos. En la etapa B, ya vamos a tener compromiso de la vagina o los parametrios, y o parametrios, sino en la etapa C ya vamos a ver el compromiso de los linfonodos. Como observamos acá abajo y en la etapa 4, vamos a tener invasión de la mucosa vesical o intestinal en la etapa A, y en la B ya diseminación a distancia a otros bordes. ¿Cómo vamos a realizar esta estadificación? Se realiza de forma quirúrgica, con una incisión en la línea media infumbilical. Vamos a evaluar de forma completa la cavidad abdominopélvica, y se va a realizar una histerectomía total extrafacial asociada a anexectomía bilateral. Y según los resultados de la biopsia rápida y el riesgo de la paciente, vamos a realizar lo que corresponda, que van a ser linfadenectomía pélvica bilateral o paragórtica y homotectomía. La biopsia rápida nos debe informar sobre el tipo histológico, el grado de invasión biometrial y el grado de diferenciación para que podamos tomar conductas. Ahora bien, ¿quién va a realizar la cirugía? La cirugía de estadificación para tumores de bajo riesgo puede ser realizada por un ginecólogo general, mientras que la cirugía para tumores de alto riesgo debe ser realizada por un ginecólogo oncólogo. ¿Cuándo vamos a realizar la cirugía? En realidad la evidencia no es muy clara al respecto, pero como consenso se logra que en casos de cánceres de endometrio tipo 1 la espera para la cirugía no tiene implicancia sobre el pronóstico y en cánceres tipo 2 la espera para la cirugía de estadificación no debe exceder las 6 semanas desde el diagnóstico. Respecto a los factores pronósticos que definen las líneas de tratamiento, podemos mencionar el grado histológico, siendo de peor pronóstico un grado 3, invasión del espacio linfovascular, la histología mandometrioide, la afectación del estroma cervical, la profundidad de la invasión miometrial y la afectación de los ganglios linfáticos. De acuerdo a las etapas de la FIBO, podemos observar en el siguiente cuadro la sobrevida a los 5 años. Por ejemplo, en la etapa 1 tenemos una sobrevida mayor al 80%, en la etapa 2 también de un 80%, ya vemos que en la etapa 3 disminuimos de un 68% a un 58%, 53%, y en la etapa 4 ya bajamos cercano un 20%. Pasando ya finalmente al tratamiento, el pilar es la cirugía donde vamos a realizar una esterectomía total, más anexectomía bilateral, más la toma de biopsia rápida para definir las pacientes con factores de riesgo que van a necesitar alguna de anexectomía. Observamos en la siguiente tabla los distintos grupos de riesgo de las pacientes según su etapa FIBO, vemos también la clasificación de la histología, el grado histológico, el compromiso de invasión miometrial y si hay presencia de invasión linfovascular. Vemos que hay seis categorías de riesgo, riesgo bajo, riesgo intermedio, intermedio alto, riesgo alto, avanzado y metastasis. La linfadenectomía se va a añadir según el riesgo de compromiso ganglional, siendo pélvica bilateral conocida linfadenectomía paraórmica. Vemos según la evidencia que existe un riesgo de un 5% de metastasis ganglionares en pacientes de bajo riesgo. Al tener esta clasificación de riesgo, que comentamos ya anteriormente en la diapositiva previa, logramos una reducción del 50% de linfadenectomías en cáncer de endometrio tipo 1, con lo cual evitamos sus complicaciones. Otra alternativa es realizar el vángulo linfático sentinela, que tiene un 90% de sensibilidad, que consiste en aplicar una tensión de verde de indocianina a través del cérvix. Y esto va a definir la forma de extraer los linfonodos, ya sea por tensión o que al ojo clínico sean sospechosos. La misma clasificación de riesgo mencionada nos va a permitir el manejo de la terapia adyuvante. En riesgo bajo, la evidencia señala que no hay indicación de adyuvancia posterior a la cirugía, ya que no hay mejoría en cuanto a la sobrevida. En el riesgo intermedio bajo, son pacientes sin factores de riesgo de mal pronóstico, de los cuales se va a recomendar el seguimiento. En el riesgo intermedio alto, se recomienda tanto la radioterapia externa como la brachiterapia. En pacientes de riesgo alto, vamos a recomendar la radioterapia externa más la brachiterapia o radioterapia externa más quimioterapia en estados avanzados. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia en cuanto al cáncer de endometrio? Hay diferentes estudios, aquí vemos mencionados los tres estudios PORTEC, que han dado la pauta en el manejo del cáncer de endometrio. El PORTEC 1 demuestra que una reducción significativa en tasas de recurrencia pélvica y vaginal luego de una radioterapia externa, pero sin beneficio en la sobrevida. Quiere decir que aumentaría la morbilidad a largo plazo si lo sometemos a la paciente a una radioterapia externa. El PORTEC 2 vemos en este estudio que se compara la radioterapia versus la brachiterapia en pacientes de etapa 1 con un riesgo intermedio. Y se demuestra que la brachiterapia no es inferior en recurrencia vaginal, y si tiene menos efectos adversos que la radioterapia. Y el PORTEC 3 nos evidencia pacientes etapa 1 o 2, que son grado 3 o tipo no endometrioide, o etapa 3, randomizadas a radioterapia sola, o radioterapia más quimioterapia, concurrente, demostrando que en etapa 3, la adición de quimioterapia mejoró la sobrevida libre de enfermedad, o sea, la utilización de la terapia multimodal. Otros estudios, como el GOG 33, nos demuestra que a mayor grado histológico, aumenta el riesgo de penetración miometrial y probabilidad de compromiso de linfonos. Se han evidenciado en varios estudios que la laparoscopía es una vía segura, que disminuye significativamente el estadio hospitalario, el dolor y las complicaciones posoperatorias mayores, pero esto está supeditado a la experiencia de los cirujanos y la disponibilidad de los equipos y del personal de paredión para poder realizar este tipo de cirugía. El GOG 249 compara la radioterapia versus la brachioterapia más la quimioterapia, sin diferencias significativas en sobrevida libre de enfermedad global a 3 años. Y el GOG 258, tenemos pacientes en etapa 3 y 4, donde se randomizaron la quimioterapia sola versus quimioterapia más radioterapia, sin mostrar diferencia en sobrevida libre de enfermedad, pero disminuyendo la incidencia de recurrencias vaginales, pélvicas y fuera órbitas. Ahora, ¿cómo vamos a realizar el seguimiento de estas pacientes? Tenemos que realizar el control clínico cada 3 a 4 meses por los dos primeros años, luego continuamos el control cada 6 meses por los siguientes 3 a 5 años y vamos a solicitar imágenes solo cuando tengamos sospecha de recurrencia. ¿Cómo son estas recurrencias? La mayoría, en un 75%, van a ser sintomáticas. La mayoría no se va a detectar dentro de los primeros 3 años, siendo aproximadamente un 40% locales. El manejo va a incluir la cirugía y o la radioterapia, dependiendo del tratamiento que hayamos realizado de forma previa. Y en recurrencias de gran tamaño, podemos evaluar la escisión, seguido de radioterapia o quimioterapia, si es que la lesión es muy grande, para poder realizar la posterior cirugía. Los tumores recurrentes no localizados también pueden ser tratados con progestágeno. A modo de conclusión, este es un cáncer más frecuente en los países desarrollados, con mayor nivel socioeconómico. Su incidencia va en aumento en los últimos años, debido a los dos factores principales que mencionamos al inicio, como son la obesidad y la expectativa de vida. No hay un método de screening para diagnóstico, pero sí se diagnostica de forma temprana por la sintomatología que presenta el sangrado uterino normal. La etapificación y tratamiento base es quirúrgico, y la adjuvancia se va a definir según la etapa y la estratificación de riesgos que presentamos. La bibliografía. Muchas gracias. 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 Gracias.